En este segmento vamos a hablar de la otra renuncia, en Semarnat. Josefa González Blanco Ortiz Mena, el nombrecito, pues renunció, acaso un pretexto, por retrasar el vuelo 198 de Aeroméxico el pasado viernes, que estaba programado para salir de la Ciudad de México a Mexicali a las 9.30 de la noche. Renunció precisamente a su gerencia del mismo López Obrador como secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Semarnat. Pidió detener el vuelo casi 40 minutos. El pasajero Jorge Rioja escribió en Twitter, voy a Mexicali, apunto a despegar, el avión detiene su marcha, el capitán informa que por orden presidencial debe regresar por un pasajero. Y escribe, ¿meta? Y entonces se acompaña el tuit con una fotografía de la exsecretaria en la que se ve en un asiento con la cabeza agacha. Bueno, pues esta exfuncionaria en su renuncia reconoció que nadie debe tener privilegios. Dice textualmente, el privilegio de uno, el beneficio de uno, así sea para cumplir sus funciones, no puede estar por encima de la mayoría. También por medio de un tuit aclaró que no hubo orden presidencial, que ella era la única responsable. Fue muy criticada en su breve gestión. Ausencia en el problema del sargazo en las costas del Golfo de México, concretamente en Cancún. También estuvo ausente en la crisis de contaminación ambiental de la Ciudad de México y otras ciudades a causa de los incendios forestales que hubo en el país. Aquí, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, allá en la Ciudad de México, y el subsecretario de gestión ambiental de la Semanat, Sergio Sánchez, eran los que daban la cara en las conferencias de prensa. Ella se defendía diciendo que no tenía dinero para hacer algo en contra de los incendios. De acuerdo a una nota de la Universal, en su gestión se despidieron 16.630 trabajadores de las oficinas de representaciones de la dependencia y de sus organismos desconcentrados, aparentemente 5.342 de plazas de confianza y 11.288 de base operativa. También se le criticó cuando, en el periodo de transición, comentó en una entrevista que los alushes o seres míticos existen. Además, cuando se decía que sería propuesta para dirigir la Semanat en una fotografía de la entrevista que le concedió en su casa a una revista, ahí se veían colmillos de elefante, imagínense. Ella sostuvo que dicha plática fue en el domicilio de sus papás. Dos cosas aquí destacan, ¿no? Durante el fin de semana circuló la versión de que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, para ser el que iba a ocupar el cargo vacante. Hubo muchísimas firmas, incluyanos a nosotros, que nos pronunciamos para que no fuera así. Fue muy repudiado este rumor en las redes sociales por los antecedentes, tanto del propio Manuel Velasco como los del partido que pertenece, el Partido Verde Ecologista de México, que ya sabemos que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista. Afortunadamente, no fue así. Y hoy en la mañana se dio a conocer el nombramiento del doctor Víctor Manuel Toledo Mansur. Él es un investigador, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es un columnista de la jornada, tiene una muy amplia y reconocida trayectoria académica y también como activista. Recientemente tuvo algunas diferencias con el EZLN. Y bueno, ¿qué podríamos decir ya en términos globales? Que hasta ahora las renuncias que se han dado son positivas, digamos, finalmente por muchos lados. Por un lado, por el perfil de las personas que dejaron los cargos. Estoy hablando de Germán Martínez y de la exsecretaria de Semanat. Y también nos da la oportunidad de analizar y debatir los procedimientos administrativos del gobierno de la Cuarta Transformación con la posibilidad de que se realicen ajustes necesarios. En el caso del IMSS habrá que ver cómo se desenvuelve Zoé Robledo y en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, pues cómo se desempeña Víctor Manuel Toledo Mansur. Nos hace falta muchísimo también en este renglón de medio ambiente. Tenemos una deforestación que más o menos en México perdemos al menos mil hectáreas de bosques anualmente. Tenemos una vulnerabilidad climática extrema. Se dice por ahí que mueren más de 14 mil personas al año por la mala calidad del aire. Tenemos una amplia necesidad de conservar y proteger las áreas naturales, pues ahora sí que protegidas. Así que proteger lo que está supuestamente protegido, conservar las especies en peligro de extinción. Sigue habiendo mucho tráfico de animales en el país. Está lo del sargazo, los incendios y cuántos, cuántos temas más podríamos enumerar aquí delante de las cámaras. Pártense en pausa y continuamos en Mirada Crítica.